Amigas, amigos de Veracruz, nos da mucho gusto estar en esta ceremonia de inauguración de una primera etapa en la restauración de este monumento histórico, posiblemente el monumento histórico más importante de la colonia hasta nuestros días, este fuerte de San Juan de Lujo. La verdad es que el gran monumento histórico es por entero el Estado de Veracruz. No se podría uno explicar la historia de México sin Veracruz. Y sin este puerto. Aquí, como lo mencionó el almirante, se terminó de consumar la independencia. En 1825, aquí también se enfrentó la primera invasión francesa, 1838. Cuando ya se habían expulsado a los españoles, querían llenar ese vacío los franceses para volvernos a convertir en colonia. Con un pretexto pueril, la deuda de un mexicano que no quiso pagar unos pasteles en Chacubaya. Por eso se le llamó a esa intervención, la guerra de los pasteles. Luego, pues, la defensa también del puerto cuando el gran zarpazo. Cuando nos invadieron los estadounidenses en 1847-48 y nos arrebataron la mitad de nuestro territorio. Aquí se defendió nuestra independencia. Se participó también para de nuevo expulsar a los franceses. Y en la segunda intervención estadounidense de 1914, Veracruz, de nuevo, no solo los marinos, sino el pueblo, defendió nuestra independencia, nuestra soberanía. Y también murieron muchos civiles que se enfrentaron a las tropas invasoras. De modo que, pues, es mucha la historia de Veracruz. Y estar en este fuerte, pues, significa la defensa de nuestra independencia. Pero también, como lo mencionaba Alejandra, este fuerte simboliza la libertad. Porque fue cárcel y no pudieron estas paredes húmedas que causaban la muerte a los prisioneros. No pudieron impedir las transformaciones. Aquí estuvo preso Benito Juárez y salió a defender la libertad de la tiranía de Antonio López de Santana. Salió de la cárcel, se fue al extranjero, entró por el Pacífico, se puso las órdenes de Juan Álvarez y se inició el movimiento de Ayutla para acabar con esa tiranía de Santana que representó el que ocupara de hecho y de derecho, de facto y de juré, once veces la presidencia de México. y aquí Juárez después mantuvo la república y desde Veracruz se firmaron las leyes de reforma. Por eso, así como estamos iniciando la restauración de este fuerte, hoy en la mañana hablábamos de que vamos a restaurar también el edificio de frente a la aduana donde se firmaron las leyes de reforma. Y bueno, hablando de presos, fíjense, dos momentos importantes en la historia. En la historia, se inicia el movimiento revolucionario en Cananea con una huelga de trabajadores y reprimen ese movimiento de manera cruel y estaba encargado de gobernación Ramón Corral que era de Sonora y los gobernadores de Porfiriato en Sonora y en todos lados pues eran muy autoritarios, imagínense que para arrebatarle las tierras a los yacas asesinaron a 15 mil yacas. Esa era la situación que prevalecía de autoritarismo. Entonces, cuando detienen a los dirigentes de la huelga de Cananea pues los gobernadores junto con el dueño de la mina un coronel grín le mandan a informar a Corral de que iban a fusilar de que iban a fusilar a los cabecillas como se les llamaba entonces a los opositores. Uno de ellos, Esteban Baca Calderón Corral que era autoritario pero inteligente les dice no se va a convulsionar más el país yo les voy a mandar a un juez de distrito y ese fue el juez de distrito Sodi luego llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ese juez de distrito condenó a Esteban Baca Calderón a prisión aquí en este fuerte de San Juan Bautista. Luego como a los dos años que ya había movimientos aquí en de la Cruz Santana Rodríguez se levanta en armas sur en Acayuca Santanón y todos ellos venían aquí a las cárceles a las mazmorras de San Juan de Ulúa y allá en el norte continuaban los magonistas también luchando por lo mismo y detienen a un dirigente de esos olvidados no conocidos pero fundamentales en nuestra historia revolucionaria Juan Sarave lo detienen en Chihuahua y lo someten a juicio en el Teatro Juárez de Chihuahua y está la gente participando en el juicio y llegan muy fanfarrones Luis Terraza que era el hombre fuerte de Chihuahua se decía que Terrazas no era de Chihuahua sino Chihuahua de Terrazas porque poseía latifundios que sumaban tres millones de hectáreas y su yerno Enrique Crin era el gobernador de Chihuahua entonces llegan y muy prepotentes se le ponen enfrente a Juan Saravia y le dice Luis Terraza de modo que usted es el bandido de Juan Saravia no señor yo no soy bandido los bandidos son otros tienes Enrique Crin Luis Terrazas y Porfirio Díaz y arraguando el lugar triunfa el movimiento maderista y sale y vivieron para contar tanto Esteban Baca Calderón que fue después gobernador de su estado Nayarit como Juan Saravia y otros revolucionarios imagínense cuántas cosas pasaron por este fuerte desacuando el lugar por eso tenemos que seguir fortaleciendo toda la labor de reconstrucción de estos edificios porque es nuestra historia y si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos nos importa mucho el que se mantenga viva nuestra historia son pocos los países en el mundo que tienen la historia de México no con todo respeto hay en otros países hombres como Miguel Hidalgo no los hay ni como José María Morelos ni como Benito Juárez ni como Francisco I. Madero apóstol de la democracia ni como Francisco Villa ni como Emiliano Zapata ni como el general Lázaro Cárdenas del Río nosotros no tenemos que ir a buscar ejemplos a otras partes desde luego tenemos que ser universales pero como lo he venido sosteniendo recoger lo mejor de nuestra historia patria podemos injertarnos en la historia del mundo en las ideas del mundo pero el tronco tiene que ser el nuestro donde más vamos a aprender a defender las libertades de dónde más vamos a saber la importancia que tiene la lucha por la justicia si en México se inició la primera revolución social del siglo XX de dónde vamos a ir a buscar experiencias sobre la lucha en contra del colonialismo y de la defensa de nuestra soberanía pues aquí nosotros tenemos todas esas lecciones que nos dejaron nuestros antepasados incluso en algo que se fue rezagando y se fue quedando como una asignatura pendiente la lucha por la democracia porque ahí sí no se avanzó ni con la revolución no se arrancó de raíz el porfiriato hoy lo comentaba en la mañana don Daniel José Villegas un gran historiador decía ya no está don Porfirio pero se quedó doña Porfirio y a pesar de la vocación democrática genuina auténtica del presidente Madero presidente más demócrata que hemos tenido a pesar de eso es hasta nuestros tiempos en que empezamos a transitar hacia una auténtica una verdadera democracia y tenemos que seguir en ese sentido empujando para establecer las bases de una auténtica democracia y crear al mismo tiempo el hábito democrático pero ya se inició ese proceso ese proceso y no se va a detener a mí me da mucho gusto con esto termino estar aquí con ustedes le agradecemos mucho a Cuitlava porque porque sin él no se podría dar a la admirante José Rafael Ojeda Durán pues a Diego Prieto de Lina maestro Alejandra nos ayuda mucho secretaria de cultura al general Vicresencio Sandoval también a la señora Beatriz Gutiérrez y a ustedes le decía yo a Beatriz ahora que estaban tocando que estaban interpretando música veracosana que mi papá nació en la cuenca del papalope un padre que tocaba el arpa y la jarana y que zapateaba y bailaba muy bien como buen veracosano jarocho y le decía yo Beatriz este yo no saqué ninguno de esos atributos este y me dice pues es que no te sueltas nada más están pensando en una cosa relájate y puedas cuidarse que te salgan esas virtudes pero la verdad es una felicidad el que disfruten el arte y la música veracosana muchas muchas gracias muchas gracias se agradece a la la música no te sueltas no te sueltas no te sueltas no te sueltas Siña patria, tus cielos de oliva, de la paz, de la paz, del divino, en el cielo, tu eterno destino, por el reloj de Dios escribió. Mas yo sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, en su patria querida, el cielo. Un soldado de cada hijo de Dios, un soldado de cada hijo de Dios, equitaros al ciclo de Dios, y el acero a frescar el vigor. Y de siempre en su centro la tierra, al sonoro y de la luz. Y de siempre en su centro la tierra, al sonoro y de la luz. ¿Firmes? ¡Ya! Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento, así como los integrantes del presidio e invitados especiales, a la exposición de los avances de los trabajos de restauración, y posteriormente dirigirse al museo de este recinto histórico para su inauguración. Con lo anterior, se da por finalizada esta ceremonia de rehabilitación del Fuerte de San Juan de Uruguay.